Que cayó de una escalera, quiere decir que estaba trabajando en la parte alta donde está el transformador contención. Y la parte de él debía ser trabajar en el tablero abajo, primero. O sea que no le correspondería trabajar en ese lugar. Para nada, eso ahí tendría que estar cortada la corriente, a menos que él fuera un operario capacitado para trabajar en contención. Pero la transpondensión le corresponde a UTE y tiene sus operarios capacitados, que no son todos los operarios de UTE, sino los reclamistas, los brigadistas que son los que están capacitados para eso. Segundo, el operario no tenía los elementos de seguridad, importantísimo y es una de las primeras cosas. Tanto calzado como guante, no tenía cinto porque dice que cayó de la escalera, otra irregularidad. Y eso es un cúmulo de errores y errores. No estamos hablando acá de una casa de brujas, pero la irresponsabilidad es del municipio, ya sea el departamental como el local. ¿Esa línea era de media, alta, baja tensión? Sería algo de baja, no, baja, baja, de acuerdo. Porque cuando yo estaba trabajando en Maldonado, se estaba presentando una línea de 400, y eso puede ser una línea de 400, pero igual aunque fuera una de 220, en el mismo caso, la corriente es la misma. Y se ve que la corriente le pasó por todo el cuerpo e hizo tierra con la escalera metálica. ¿Se puede usar una escalera metálica? No, es una escalera de fibra. Lo que se usa es que es una escalera totalmente aislada. Aparte de que esa escalera metálica tiene un aislamiento de goma. Se ve que esa escalera, por lo que muestran en las tomas, que achicharró el césped, esa escalera debía estar enterrada. Estaba directamente tocando, y fue temprano. A esa hora había rocido, había humedad. Yo lo que veo es que ya a este momento, aunque estén de vacaciones, Adeón ya debía estar tomando cartas del asunto, estar citando, pidiéndole una audiencia a la patronal, y entrar a, si no tiene, armar inmediatamente una comisión de seguridad y de la región, entrar a tratar de estos temas, que esto, ya ahora con buscar culpables, no le vamos a lo dar ni nada a volver el muchacho a la vida, pero que no vuelva a suceder ni acá ni en otro lugar. Y una comisión de seguridad y de seguridad que entre a trabajar en el tema, y no a veces como hace un montón de años que Adeón viene trabajando en el tema de seguridad y de seguridad, como hace la insalubridad, pero la cambia por dinero. No, no es pedir porque el operario trabaje en alumbrado, en un lugar peligroso, que le den 500 o 600 mil pesos más por mes, sino que le den todos los elementos que tiene que tener, que tenga la capacidad necesaria. Así es como debe trabajar una comisión de seguridad y creo que es una obligación de Adeón.